Nacen los sueños sin prisa al jugar Tiempos plenos de libertad Cuánta emoción es el verlos crecer Y cuánto hay por aprender Brilla la inocencia que me grabo en el corazón Si la vida lo permite disfrutarlos con mucho amor Lucha conmigo sobre un sillón Terminator o Robocop Mil y un libretos habrá de filmar Superhéroes que él creará Brilla su inocencia que me grabo en el corazón Si la vida lo permite disfrutarlos con mucho amor Ella agufa siempre pide estar Irradiando felicidad Si a la escuela la voy a buscar Sus ojitos me sonreirán Brilla su inocencia que me grabo en el corazón Si la vida lo permite disfrutarla con mucho amor Y cantarles esta canción Y cantarles esta canción вместе con mucho amor Y cantarles esta canción Acontecesse la canción Y cantarles esta canción ¿Sabes? Gracias.